Hola, muy buenas tardes, nuestra bienvenida a esta primera edición de Noticias Cádiz en esta jornada de lunes 28 de noviembre que arrancamos hablando de medio ambiente y de la nueva maquinaria presentada por el Ayuntamiento para Parques y Jardines. La flota sitúa a Cádiz a la vanguardia en bajas emisiones de CO2 y se gestionará con un software que optimiza las actuaciones especialmente para el cuidado de las especies arbóreas. El Ayuntamiento cuenta con nuevo equipamiento para la conservación y el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad. La Delegación de Medio Ambiente ha presentado las novedades, una flota compuesta por 19 vehículos y 47 máquinas que renuevan el servicio para su optimización y también mejoran las condiciones laborales de los operarios. Se trata de vehículos eléctricos de mínimo impacto que sitúan a Cádiz a la vanguardia en Europa en gestión ambiental, según han destacado el alcalde José María González y la concejala de Medio Ambiente Rocío Saez. Un avance muy significativo en la calidad del servicio, primero por la calidad también laboral para los trabajadores y trabajadoras de parques y jardines, pero también fundamentalmente la calidad del servicio que se va a notar en la ciudad, porque mejora con mucho la maquinaria que se estaba utilizando en los contratos anteriores. La maquinaria da un salto importante para el servicio de mantenimiento de zonas verdes y arbolado de la ciudad, porque avanzamos medioambientalmente con una maquinaria que genera muchas menos emisiones, también avanzamos técnicamente porque es maquinaria que mejora el servicio en sí, con técnicas más avanzadas de arboricultura y jardinería. El nuevo equipamiento lucirá el lema Cádiz que te quiero verde, aludiendo al compromiso local por las bajas emisiones y por el aumento de las zonas verdes y el arbolado. El servicio de conservación y mantenimiento de parques y jardines además va a gestionarse con un nuevo software que se está implantando y permite un seguimiento y planificación más eficaz de las actuaciones, especialmente en el cuidado de las especies arbóreas. En todos los vehículos hay un logo que se llama Cádiz, que te quiero ver de Cádiz, en el que ponemos de manifiesto también el compromiso por la reforestación de la ciudad, por el protagonismo que le queremos dar al desarrollo de las zonas verdes en nuestra ciudad. También mejoramos con un software que ya se está poniendo en marcha, ya estamos empezando a implantar, que va a hacer que los técnicos y las técnicas del servicio puedan hacer un seguimiento mucho más avanzado y actualizado y profesional, mucho más efectivo al fin y al cabo. Los nuevos vehículos y la nueva maquinaria darán soporte al trabajo de un equipo de operarios compuesto por 50 personas, que están recibiendo actualización profesional con un plan de formación que ya ha sido activado. Con la renovación de la flota y la formación del personal se van cumpliendo las condiciones establecidas en el pliego para el servicio en el primer año de trabajo de la nueva empresa adjudicataria. Y precisamente en el marco de esta comparecencia, el alcalde ha anunciado que la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales sobre el contrato de limpieza viaria debe conocerse en el plazo de unos días. José María González espera tener en breve la decisión sobre el último recurso presentado por Cointer y que supuso una nueva paralización de la adjudicación a pocos días de formalizar el contrato con Valoriza. Según el alcalde, en enero debe reactivarse el proceso desde donde se dejó a falta de la firma del contrato por parte de Valoriza para comenzar a prestar servicio como nueva empresa adjudicataria. Cointer fue excluida del proceso de adjudicación por considerarse su propuesta inviable económicamente. Esta empresa reclamó en el último recurso presentado el pasado mes de octubre no solo que quedara sin efecto la adjudicación, sino que se suspendiera el proceso completo de licitación, iniciándose uno nuevo al que concurriría con oferta. Estamos en medio de la adjudicación del contrato, por lo tanto en cuanto el Tribunal de Recursos Contractuales responda, que insisto, va a ser brevemente porque ya mucho más no puede decir, ni mucho más se puede escribir sobre el asunto, que ya ha dado como para una telenovela de las antiguas, de esas que tenían 300 capítulos, así que nada, en cuanto tengamos resolución proseguiremos con el proceso de adjudicación, evidentemente intentando aminorar al máximo los tiempos administrativos, pero evidentemente también cumpliéndolos con escrúpulos, como no puede ser de otra manera. Y un apunte más en clave política, porque el alcalde de Cádiz ha defendido la idoneidad de David de la Cruz como candidato de Adelante a Andalucía, la alcaldía de la capital gaditana. José María González ha valorado su honestidad, ha dicho su juventud y su conocimiento de los asuntos de la ciudad, a unas horas de la ratificación de su candidatura por parte de la militancia de Adelante, que se reunirá en asamblea en la tarde de este lunes. Ha estado conmigo durante todos estos años, a lo largo de estos ocho años, como jefe de discurso, así que él mejor que nadie conoce cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, cuáles son los horizontes, cuáles son las políticas, a implementar, vamos, casi igual que yo. Y a nivel personal, bueno, pues es un tío honesto, es un tío joven, que yo creo que es una cosa, que es un elemento importante que le hace falta al candidato a la alcaldía de Cádiz en este momento. Hoy hemos conocido que Cádiz es la primera ciudad de Andaluza y la segunda capital de España en inversiones sociales por habitante. El Ayuntamiento ha revalidado el premio a la excelencia social que otorga la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. El Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado los resultados de un estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, que sitúa a Cádiz por segundo año consecutivo en niveles de excelencia. Este estudio refleja que Cádiz es el primer ayuntamiento de toda Andalucía. En este informe se reflejan los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a servicios sociales y promoción social, con datos correspondientes al presupuesto liquidado 2021 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos. En concreto, durante el pasado año se invirtieron en servicios sociales en Cádiz más de 18 millones de euros del presupuesto total de 2021, lo que equivale a 159,94 euros por habitante. Esto hace además que la ciudad se sitúe en segundo lugar en el total de España por capitales de provincia, solo por detrás de Barcelona. Unos resultados que ha destacado la concejala de Servicios Sociales. Es un premio que establece la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a nivel nacional, donde además están basados en criterios objetivos por profesionales, como por ejemplo presupuestos liquidados, el gasto real en estas políticas que se describen y la ejecución de verdad en los gastos por persona. Al igual que ocurriera el año pasado y según destacan desde el equipo de gobierno, los presupuestos se duplica la media nacional y se supera también la media de los ayuntamientos catalogados como excelentes en este estudio sobre los servicios sociales. Los criterios de excelencia social 2021 que se han tenido en cuenta oscilan entre la suficiencia económica, el incremento del esfuerzo inversor y la transparencia financiera. El programa de ayuda alimentaria ha repartido en Cádiz más de 2.300.000 kilos y litros de alimentos a más de 63.000 personas en riesgo de exclusión. El subdelegado del gobierno en Cádiz ha visitado la Asociación de Vecinos Gades Laviña, que es una de las entidades que colaboran en el reparto y ha agradecido la magnífica labor que realizan en apoyo a las personas en situación de dependencia social o económica. La provincia de Cádiz ha recibido en la segunda fase del programa 2022 de ayuda a las personas más desfavorecidas 2,3 millones de kilos o litros de alimentos valorados en 2.575.693 euros. El programa de ayuda alimentaria que el gobierno de España destina a familias en riesgo de exclusión social va a ayudar en Cádiz a 63.939 personas. La provincia ha recibido entre la primera y la segunda fase más de 3,6 millones de kilos o litros de productos de los más de 19,3 millones de kilos o litros de alimentos que le han correspondido a Andalucía por su tasa de paro y de riesgo de pobreza o exclusión social y que tienen un coste superior a 19,5 millones de euros. José Pacheco ha visitado la sede de la Asociación de Vecinos Gades Laviña, una de las entidades que colabora en el reparto y ha subrayado la magnífica labor que realizan en apoyo a las personas en situación de dependencia social o económica. Bueno, nos ha podido contar la presidenta que desgraciadamente con esto de la subida de los precios de la bolsa de alimentos de las familias y demás, pues han notado un incremento de las familias que empiezan a solicitar el que vengan a pedir la ayuda alimentaria. Y bueno, es una ayuda además que la Unión Europea la crea precisamente para eso, para ayudar a las familias más vulnerables y precisamente en momentos como esto. Jóvenes, recién casados, gente con niños chicos, lo que no ha venido nunca, porque yo esto no soy ahora, yo llevo ya nueve años dando los alimentos. Entonces sí, había gente, siempre venían las personas mayores, para acá, para allá, pero desde que pasó tres años para acá, vienen personas jóvenes, personas que nos necesitan de verdad, que vienen, tienen niños chiquititos y tal, hay mucha necesidad. La Asociación Gades Viña ha recibido del FEGA, a través de Cruz Roja, 36.453 kilos o litros de alimentos. En esta segunda fase ya han hecho dos repartos, entre los que destacan 15.810 litros de leche entera. El total de alimentos repartidos por esta asociación en el programa 2022 es de 51.759, si se suman los 10.305 de la primera fase. Cruz Roja Española y Banco de Alimentos de Cádiz y Algeciras son las entidades que se están encargando de la distribución de los alimentos entre las organizaciones asociadas de reparto en toda la provincia, entidades colaboradoras que son quienes hacen llegar estos lotes a personas cuya situación económica o familiar de necesidad les impide adquirir alimentos de forma regular. La subdelegación del Gobierno de España en Cádiz actúa, a través de la dependencia de Agricultura, como unidad de control del programa. Diputación de Cádiz ha sacado adelante sus cuentas para 2023 con cerca de 234 millones de euros. Los nuevos presupuestos están focalizados hacia el empleo, la inversión y la protección social. La Diputación Provincial ha aprobado sus presupuestos para 2023. El proyecto contable se ha ratificado en pleno con los votos favorables del PSOE, la línea 100%, Izquierda Unida y un diputado de adelante, la abstención de otros tres representantes de esta formación y los votos en contra de Partido Popular. El nuevo presupuesto asciende a casi 234 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 6 millones respecto al actual en curso, Minutos antes de la celebración del Pleno, el presidente de la institución, Juan Carlos Ruiz Boix, ha defendido el proyecto subrollando que se tratan de unos presupuestos históricos en su cuantía, reales y realizables, y que tienen en el empleo, las inversiones y los asuntos sociales, sus principales prioridades. Son los presupuestos más elevados de la historia de esta casa, presupuestos sociales, expansivos, que tratan de dar respuesta a las distintas necesidades que nos plantean las alcaldesas y los alcaldes de la provincia de Cádiz. En cuanto a partidas, destacan los 137 millones de euros que se prevén destinar a protección y ayudas sociales, los 63 millones que se dedicarían al capítulo de inversiones con 13 comprometidos para carreteras o 38 al apartado de desarrollo económico. La Diputación Provincial de Cádiz quiere y está ya presente en todos los sectores productivos, en todos los sectores económicos de la provincia de Cádiz. También se contemplan 50 millones para el fomento del empleo, con un plan especial destinado a jóvenes que contaría con 5,6 millones de euros, de los que cuatro están condicionados al pago reclamado a la Junta por el arrendamiento del edificio de la Audiencia Provincial. Por último, el presidente de Diputación ha subrayado además que este nuevo presupuesto es un documento compartido por cuanto hay partidas negociadas y acordadas con Andalucía por sí, Izquierda Unida y Ciudadanos. Alcaldes y representantes institucionales y políticos del Partido Socialista, Izquierda Unida y Andalucía por sí en la provincia han exigido a la Junta que demuestre su compromiso y apuesta por el programa del fomento de empleo agrario. Durante una concentración realizada frente al monumento a las Cortes, han leído un manifiesto que reclama a la Administración andaluza que amplíe su aportación económica al plan Profea en un millón de euros. Una partida extraordinaria que ya ha comprometido a la Diputación para asumir parte de los sobrecostes por el aumento del precio de los materiales. La subida de los gastos previstos, que de no asumirse pondrían en riesgo el desarrollo de un centenar de obras y miles de jornales contemplados por el Profea en 41 municipios de la provincia. Lo que le pedimos a la Junta de Andalucía es que un millón de euros, que es lo que supone el incremento de la cuantía del 20%, que es lo que está permitido por ley en materiales, en la parte que debe poner la Junta de Andalucía, entendemos que esa es una cuantía que aliviaría la economía de 41 municipios, aliviaría la continuidad de las obras, el compromiso de que estos más de 214.000 jornales puedan llegar a término. Por lo tanto, esa negativa de la Junta de Andalucía, para nosotros, supone un retroceso importante en la mayor parte de los pueblos de la provincia de Cádiz, con la tasa de paro que esta provincia tiene a nivel europeo. Una petición que ha tenido la respuesta por parte de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha lamentado que los alcaldes utilicen el plan de fomento del empleo agrario para la confrontación política tras la reciente reunión entre el presidente de Diputación y el consejero de Justicia. Un encuentro en el que, según ha trasladado la delegada del Gobierno autonómico, el consejero se comprometió a acordar la mejora de esta iniciativa, de forma que se adaptara a las nuevas necesidades. El consejero de Justicia, Administración Pública y de Función Pública le tendió la mano al presidente de la Diputación de Cádiz y le dijo que habría que reunirse y hablar tranquilamente, serenamente, del prefea. Y hoy nos encontramos con esa concentración, pues, cuando uno se le tiende la mano, debe de cogerla y deben de sentarse las tres administraciones. No creo que sea la mejor manera de querer mejorar un programa tan importante para todos los municipios, no solamente de la provincia de Cádiz, sino de toda Andalucía. Confrontar por confrontar no tiene ningún sentido. CESIF denuncia desgaste emocional entre el profesorado de la provincia. Exigen a la Consejería de Educación una bajada de las ratios y reducir la burocracia. Con los resultados de una encuesta realizada al profesorado de la provincia en este mes de noviembre, CESIF asegura que el 99% de los profesionales experimentan desgaste emocional en el desarrollo de sus competencias. Entre las causas, el sindicato apunta a las ratios elevadas, el aumento de la burocracia y los conflictos en las aulas. Una ratio elevada hace que te quemes porque no elaboras bien ni tus programaciones, ni tu trabajo, ni desarrollas bien la actividad educativa. Un panorama que, según el sindicato, repercute de forma negativa en la calidad de la enseñanza, por lo que exigen soluciones a la Junta de Andalucía que pasen por la reducción de alumnos por aula y también por contratar a personal especializado. Toca reducirla de nuevo y, además, abogando por una enseñanza pública de calidad. Una enseñanza pública como se merece cualquiera que quiera acceder a este tipo de enseñanza. La enseñanza tiene que ser pública. Así, desde el sindicato piden a la Consejería de Educación la contratación de 1.600 profesores para cubrir las necesidades del sistema en Cádiz, ya que en los últimos tres años han cerrado 180 unidades en la provincia. Y de la educación a la sanidad, porque Marea Blanca ha secundado este fin de semana concentraciones y manifestaciones en todas las provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública. En el caso de Cádiz, en la Plaza de San Juan de Dios, convocada con el lema 26N por tu salud, exigen la estabilización de los 12.000 falsos contratos COVID que son plantilla, así como 4.000 nuevos contratos estables en atención primaria para la atención presencial en 48 horas, 12 minutos por paciente, urgencia rural y atención comunitaria preventiva. Con esta protesta se reivindica además una atención presencial digna y adecuada a los pacientes y más personal y recursos para afrontar las listas de espera. Primero, la convocatoria lo que persigue es una movilización ciudadana, en beneficio o con el objetivo de recuperar la sanidad pública. En nuestra opinión, la sanidad pública no está deteriorada, es que está aniquilada. La sanidad pública que nosotros defendemos no es la de ahora, que tardas 10 días en que te vea tu médica de cabecera, que tardas meses en que te diagnostiquen, que tardas años en que te operen. Esa no es la sanidad pública. Y mientras ocurre eso, la privada está creciendo de forma exponencial. Y pistoletazo de salida para la intensa agenda del cortejo real de los Reyes Magos en Cádiz, porque el baluarte de los mártires acogió este fin de semana la tradicional gala de la Asociación Reyes Magos de Cádiz. La entidad celebraba esta gala de proclamación de sus majestades de Oriente, el cartero real y la estrella de Oriente, dando así pistoletazo de salida a las actividades que la entidad va a llevar a cabo con el objetivo de recaudar fondos para su tradicional campaña de ningún niño sin juguetes. En esta ocasión, como viene siendo habitual, se produjo este tradicional encuentro en el baluarte de los mártires, con una cena ofrecida por el catering El Faro, que posteriormente tuvo también un baile con música. Y en deportes, la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol que ha retomado los entrenamientos esta jornada. Una sesión en la que han sido ausencia el lesionado Zaldúa y el mundialista Wermavili, en el que no han participado junto al resto del grupo, Chus, Envallé y Cala, que se retiraban tras la charla inicial. Este miércoles, los de Sergio González se medirán al Jerez Club Deportivo en Chapín, con motivo del 75 aniversario del conjunto azulino. En la entrega de premios de la feña Euphoria Cadista, el presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, pedía que se respetara y creyera en el potencial de los integrantes de la actual plantilla. Tardan más, otras que tardan menos. El equipo ahora está compitiendo bien. Y yo además confío absolutamente en la plantilla que tenemos. Yo creo que es el momento de que empecemos a mirarnos el ombligo, de dejar ya de tirar a la plantilla por tierra, dejar ya de hablar de fichajes, dejar ya de hablar de que todo lo que está fuera es bueno. Y pensar un poquito en el equipo que tenemos, el equipo que empezó mal la temporada pero que ahora compite en cualquier estadio, que estuvo a punto de empatarle a todo el Progreso Real Madrid, jugándole de tú a tú, ese equipo con esos jugadores nos sacarán de ahí. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos en la bahía. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso con 20 grados de máxima en Cádiz y la mínima en Puerto Real y el puerto de Santa María con 8. En la provincia predominarán también los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. La máxima se establecerá en 20 grados en Cádiz y Jerez, mientras que la mínima se registrará también en Jerez y en Olvera con 5. Vientos de componente norte flojos más intensos a primeras horas en el litoral, variables flojos en el estrecho. Y a continuación, la tabla de oleaje y de mareas. Y les hablamos ahora de carnaval. Lo pudieron seguir ayer en directo aquí en Onda Cádiz el sorteo del orden de actuaciones para el próximo concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla en 2023. La chirigota infantil, por un pito y un plumero, me marcho al extranjero, abrirá el concurso de 2023. La categoría de adultos arrancará el 21 de enero de la mano del coro, cabeza de serie La Voz de Luis Rivero. Los 131 participantes en el concurso conocían este domingo el día y la hora de su debut en el próximo concurso del Falla, en el sorteo celebrado en el Teatro de Títeres, la tía Norica y que tenía como conductor y mano inocente al compañero de esta casa, Enrique Miranda. El concurso comenzará con las semifinales en categoría infantil, los días 19 y 20 de enero. Posteriormente se sortearon las semifinales en categoría juvenil, que tendrán lugar el sábado 28 y domingo 29, que comenzará con el coro La Liga. Por último, se conocía el orden de actuación de las preliminares. En la categoría de adultos será un total de 15 funciones, con siete grupos por sesión, ocho en las coincidentes en fin de semana. Esta fase terminará con la actuación de la comparsa elemental querido Cádiz, justo antes de que el jurado dé a conocer los nombres de los clasificados para la siguiente fase de cuartos de final. El sorteo se retransmitió en directo en Condacadiz en un programa especial en el que además se presentó el vídeo promocional del concurso de esta emisora, que ya cuenta con miles de visualizaciones en redes sociales. Y un apunte más, porque el Festival de Música Español ha puesto ya este fin de semana broche final a su edición número 20, un ciclo que este año ha puesto el acento en el flamenco por el centenario del concurso de cante junto de Granada. Entre sus últimos espectáculos ha destacado el recital del guitarrista Paco Cepero en el Falla, un concierto que contó con el barrio como artista invitado. Con estas imágenes del espectáculo de Paco Cepero en el Festival de Música Española, nos despedimos. Pueden seguir informados en condacadiz.es y en la segunda edición de Noticias a las ocho y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!